Se reabre el debate sobre la existencia de los OVNIs y de inteligencia extraterrestre con la sorprendente declaración de tres exmilitares americanos ante un comité en el Congreso de Estados Unidos. Aseguran que el gobierno americano oculta información y que existen restos de naves extraterrestres e incluso restos biológicos no humanos. El Pentágono lo ha desmentido. Durante más de cuatro horas, estos tres militares retirados han explicado entre caras de incredulidad cómo el gobierno de Estados Unidos oculta restos de OVNIs y también de sus ocupantes. ¿Eran restos humanos o no humanos? No humanos. Esa fue la evaluación de las personas que trabajaban en el programa. Un programa secreto que llevaría desde los años 30 recopilando pruebas sobre actividades extraterrestres. Los avistamientos no son raros ni aislados, son la rutina. Pero los pilotos no lo cuentan por miedo a perder sus trabajos. Tampoco han dudado en afirmar que esos fenómenos aéreos sin identificar son peligrosos para la seguridad nacional. La tecnología a la que nos enfrentamos era muy superior a cualquier cosa que tuviéramos. Y aunque el gobierno se ha apresurado a negarlo todo, no existe ni ha existido ningún programa relacionado con la posesión de materiales extraterrestres. La comisión ha pedido al Pentágono más transparencia para acabar con el secretismo que rodea la gran pregunta de si estamos o no estamos solos. Ahí está, estamos acercando. Ahí está, estamos acercando.